Soy su esposa que se termina, porque se pertenece. Malcriada la señora, la están llevando a la fuerza. Soy su esposa que se termina. Creyó que decir que era esposa de un efectivo policial y que su familiar era un coronel la salvaría de la intervención. Pero esto terminó solo por agravar la situación. Acá, acá estas señoritas le han pegado a la niña, a una niña de 15 años le ha pegado. Acá las señoritas. Acá las señoras. ¿Vamos a la promisería? Señor, mira, están metiendo la mano a la policía acá, la señora. ¿Están agrediendo a los policías? No es posible, señoras. Estas féminas han constituido un delito que es el delito de resistencia y violencia a la autoridad. En este caso, el personal policial acudió al llamado de un local que se estaba realizando un evento y habría una agresión. El personal policial interviene, identifica a las personas a fin de esclarecer los hechos. Efectivos policiales de la comisaría de Huancayo llegaron hasta los exteriores del local Huancahoro, zona donde se había reportado una agresca. Ya en el lugar, los policías recibieron la denuncia verbal de una menor de 15 años, quien indicaba que había sido víctima de agresión por parte de una de las asistentes a ese quinceañero. El personal policial le habría indicado a Katherine Martínez, de 36 años, que tenían que acudir a la comisaría para esclarecer los hechos. Sin embargo, terminaría poniendo resistencia. Según el acta policial, es ahí cuando otra mujer de nombre Judith Reynoso, de 38 años, también habría obstruido la labor policial. Esta ciudadana indicaría que tenía un familiar que era coronel de apellido Silva y que conjuntamente con su esposo de apellido Moreno harían destituir de la institución policial a todos los que estaban a cargo de la intervención. Pero el hecho no terminaría ahí, sino que terminaría con bofetadas y por empujar a un suboficial de tercera. Señora, por favor. Señora, estás metiendo la mano al policía. 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 Señora, no metas, no metas la mano al policía. Señora, señora, no metas la mano al policía. ¿Qué pasa, señora? En estas circunstancias, el personal fue agredido por una fémina que se encontraba también en el lugar y se encontraban con visibles síntomas de peridad. Inmediatamente el personal ha procedido a detener a estas personas y ponerlas en calidad detenida a disposición de la fiscalía correspondiente. ¡Pucha, esposa! ¡Llévenle a ella! ¡Háganle su proceso! ¡Ábrele a su proceso! ¡Háganle por chistosa! ¡Por chistosa que te abran tu proceso! ¡Por chistosa que te abran tu proceso! Tras la resistencia, una de ellas logró ser trasladada en el vehículo hasta la comisaría de Huancayo, mientras que a la otra tuvieron que reducir a través de la fuerza. Ambas mujeres que protagonizaron este hecho son investigadas por el presunto delito contra la administración pública, desobediencia y resistencia a la autoridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!